¿Nueva batalla adentro de la dinastía Pinal? Frida Sofía arremete contra su tío ante posible robo a Silvia Pinal. Esto es lo que sabemos. Hace unas semanas, el nombre de Silvia Pinal volvió a ser nota al reportarse el presunto robo de joyas y obras de arte en su propiedad, esto a manos de su hijo Luis Enrique Guzmán. Información que resonó con mayor fuerza al darse a conocer presuntos audios donde Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, planeaba el saqueo de objetos de valor de la residencia de Silvia Pinal. De acuerdo con la información, los ladrones se habrían robado 5 kilos de oro que estaban guardados en una maleta que estaba al interior de la propiedad de Silvia Pinal. Además, también habrían sustraído un cuadro que tiene un importante valor económico. Pero la polémica no quedó ahí, pues Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y una de las integrantes más polémicas de la dinastía Pinal, se animó a dar una entrevista y respondió respecto a los señalamientos hacia su tío. La joven no se guardó nada y declaró sentirse muy desilusionada con la actitud de su familia, pues en la entrevista comentó lo siguiente. ¡Qué horror! Pero ahí se ve quién es él, cómo piensa y cómo le importa un carajo su propia madre. Y perdóname, pero mi abuela Silvia no fue una mala madre. Dejando claro que Luis Enrique Guzmán no es un hombre que esté preocupado por su madre, además de que señaló que solo lo mueve la ambición. También declaró que, le da acceso a todo, no se lo merece, nadie se merece que te roben así y menos tu propio hijo. Las declaraciones de Frida Sofía podrían provocar una nueva disputa entre la familia Pinal, pues sus dichos incendiarios rompen la aparente paz que se vivía en torno al presunto robo efectuado por Luis Enrique Guzmán. Hasta el momento se desconoce si Silvia Pinal interpondrá o no una demanda en contra de su hijo y su esposa, pues ellos son señalados como los principales responsables del despojo de riquezas a la actriz. ¿Crees que las declaraciones de Frida Sofía provoquen una nueva ruptura en su familia? ¿Consideras que Silvia Pinal debe proceder legalmente contra su hijo? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!